Coricua Si algún día tú decides Regresar al alto pico Cuando en tu terruño, chico Vuelvas la tierra a pisar Yo sé que vas a exclamar Que lindo está Puerto Rico Yo sé que vas a exclamar Que lindo está Puerto Rico Cuando vuelvas a tu tierra Acá te vas a quedar No la vuelves a dejar Aunque te declare en guerra Y cuando alumbra el sol la sierra Con sus rayos de abanico Vas a decir no me explico Como todo aquí ha cambiado Y dirás emocionado Que lindo está Puerto Rico Y dirás emocionado Que lindo está Puerto Rico Vamos a llevarle un saludo allá en Chicago A Lidia y Felipe A Minga y Ramón, Mochito, Ardilla y Esposa Y también a Mona y a Carmen María La jibarita de San Lorenzo En la estancia campesina Vive el jíbaro contento En la estancia campesina En su casa de cemento Con baños de losa Con baños de losa fina Con baños de losa fina Vuelve hermano a la colita Acá donde yo radico Por favor te lo suplico Regresa si lo deseas Hermano para que veas Hermano para que veas Que lindo está Puerto Rico Hermano para que veas Que lindo está Puerto Rico Hermano mío Aunque estás Lejos jamás en la vida A tu Borinquen querido Yo sé que lo olvidarás Boricua siempre serás Por eso te glorifico Y aunque estás lejos te indico Extendiéndote un abrazo Tú eres también un pedazo Del alma de Puerto Rico Tú eres también un pedazo Del alma de Puerto Rico El alma de Puerto Rico Te asustada Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo